Muchas gracias por estar con nosotros, estamos en Guanajuato Informa Televisión, soy Marisela Luna. Les saludo con mucho gusto en esta ocasión para hablar de un tema que por favor pongamos mucha atención porque es fundamental para una sana convivencia, pero sobre todo para el respeto. Hoy me acompaña Anabel Pulido, ella es la directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses. Anabel, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Mara. Sela, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y pues muchas gracias por invitarme, por darnos estos espacios para hablar de la campaña de Soy Hombre y Respeto a las Mujeres. Soy Hombre y Respeto a las Mujeres. Me llama la atención porque esta es una campaña prácticamente dirigida a hombres para que le hablen a su igual y le digan, oye, vamos respetándolas, ¿no? Y lo más importante Marisela, aparte también de decirles, soy hombre y vamos respetando, ¿qué crees? Somos hombres y estas son situaciones que son violentas. Ahorita en la actualidad ya no solamente la violencia se da con golpes y es algo que hemos venido platicando y que hemos venido repitiendo en todas las comunidades, en todos los espacios. El día de hoy la violencia se da de muy diversas manifestaciones. Se da con nuestras redes sociales, se da con el uso de nuestros teléfonos, se da tan solo con la violencia psicológica, con el aislar a tu pareja, con burlarte de ella, con discriminarla, con obligarla a hacer cosas que ella no quiere hacer, como tomarse fotos en situaciones incómodas o en situaciones que expongan o que exhiban su cuerpo, por decir, de algunas situaciones. Entonces es importante que situaciones que de repente hemos normalizado en la sociedad, digamos, no, estas situaciones no son así, pero que la digan los hombres. Que los hombres se den cuenta que esas situaciones son violentas, que le pueden hablar a los demás hombres y que les pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí alzo la voz y yo sí digo, esta situación es violenta y yo no voy a permitir que ni a mi pareja, ni a mi compañera, ni a mi hermana, ni a ninguna mujer sea tratada de esa manera. Es más, lo voy a hacer muy claro para que a todo mundo le quede claro que la situación es violenta. Y una de las informaciones que nosotros manejamos de primera mano en la campaña es justo un ejemplo muy claro. El hecho de cuando los hombres empiezan a burlar de las mujeres por el WhatsApp, por alguna red social donde ya viste y cómo viene vestida y qué mensaje nos está dando. Y el hecho de que un hombre diga, a ver, deténganse, estamos denigrando a una persona, estamos violentando, o sea, no podemos hacer esto. Yo creo que van siendo ejemplos claros que nosotros queremos dejar picando piedra en la sociedad y decirles, oigan, hombres, ayúdenos con el tema. Hoy el tema de violencia no es un tema que va solo por mujeres, es un tema que necesariamente tiene que ir por hombres y por mujeres. Es un tema en donde si queremos hablar de que son sociedades igualitarias, tenemos que jalar a los hombres, tenemos que jalar a las mujeres y tenemos que unificar esas visibilizaciones, tenemos que unificar esas circunstancias, tenemos que unificar esas muestras de que es violencia. Por un lado, que los hombres sepan que eso es violencia, que las mujeres reconozcan que esas acciones también son violencia, pero lo más importante, que hay a dónde recurrir, que hay situaciones que se pueden manejar, que se tienen que decir basta, que no se debe de permitir que esas circunstancias se sigan reproduciendo. Tú dijiste algo bien importante, Anabel, pero no, que te interrumpa, dijiste, son temas que se están normalizando en una situación, digamos, tan tecnológica, en una situación de tanta conexión. Hoy en día, pues, estamos comunicados permanentemente y a lo mejor pudiera parecer normal que una persona o que tu pareja te diga, a ver, enséñame tu teléfono, a ver qué hiciste hoy, o a ver, préstame tu contraseña del Facebook para ver si no platicas con nadie. Y esas son las nuevas pruebas de amor. Sí, es más común cada vez esto, ¿no? Son este tipo de circunstancias las que cada vez son más normales. Por supuesto, y las estamos normalizando día a día. La forma de reproducir violencia a través de las redes sociales y a través de los medios, no solamente denigrando a la persona o burlándonos de ellas, sino en las parejas y en los noviazgos se empieza con el control de tus redes sociales, el control de tus cuentas, el control de tus archivos, de la información que tienes en tu teléfono, en tus redes sociales, quién le dio un me gusta. Y eso puede ser una situación que se va desencadenando. ¿Por qué aceptaste a fulanito? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué te puso like? ¿Por qué te mandó un saludo? Todo eso. Porque te dice, claro, y esa es una forma que tenemos nosotros de ser violentadas las mujeres. Y entonces empezamos con el, es que yo te amo, pero te amo y te tengo que cuidar, porque ya sabes que las redes sociales son un peligro. No, necesito saber quién te está hablando, necesito saber quién se está dirigiendo a ti. Pero eso es para controlar, ¿no? También. Claro, y esa es una forma en que vamos manejando el control, el que vamos manejando el, me estoy dando cuenta quién te habla, cómo te hablan, para qué te hablan, a qué horas te hablan. Y esa es una forma. Otra forma la encontramos con el uso del teléfono diciéndole, oye, ¿qué crees? Te hablo por teléfono y no cierras la conversación. Quiero escuchar qué platicas con tus papás, quiero escuchar qué se platican en la cena, quiero escuchar si estás en tu salón de clases. Por ejemplo, te llamo, ah, ¿estás a la universidad? Sí. A ver, ábreme el teléfono, ponlo en altavoz, vamos a ver si es cierto, si estás en una clase, si estás en el lugar en el que dices estar. Dices que vas a misa con tus papás, bueno, déjame ver si es cierto. Ah, ¿dices que fuiste a cortarte el pelo? A ver, déjame ver, ¿sí? O el hecho de... Que se puede disfrazar de... Mándame tu ubicación. Ah, que se puede disfrazar de, a ver, enséñame el paisaje, mándame la foto del altar, enséñame cómo estás quedando. Y a lo mejor para la mujer puede ser, ah, mira, ¿quieres saber en dónde estoy? ¿Qué estoy diciendo? Me cuida. Me quiere mucho. Y en realidad podría ser todo esto, a lo mejor argucias para controlarlo. Por supuesto, y son manifestaciones de violencia. Y lo que hoy queremos decirle es, ojo, jóvenes, o sea, por un lado, mujeres no pierdan de cuenta estos síntomas. O sea, estas situaciones pueden desencadenar situaciones violentas. Sí, y también el mensaje es, hombres, reproducir este tipo de situaciones es una nueva forma de control. ¿Sí? Antes no teníamos las redes sociales. Y si no teníamos las redes sociales, ¿qué hacíamos? Ah, pues, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Ibas en la calle? ¿Por qué te habló fulanito? ¿Por qué te saludó? ¿Esa amiga no te la conocía? ¿De dónde la conoces? Y ahora, bueno, pues ya no vamos de la calle. Pero sí voy a tener tu teléfono y decirte por qué te habla, por qué te marca, por qué haces. Entonces, la conectividad que tienen ya el día de hoy las parejas, les permite también tener y ejercer esa situación de control. Que los hombres también puedan pensar que es una manera de demostrar el amor, que es una manera de demostrar el interés, que es una manera de demostrar la situación de ir ganando la confianza. Porque es algo que los hombres muy comúnmente dicen, bueno, déjame ganarme, gánate mi confianza, quiero ver qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y a medida en que tú me vas diciendo la verdad, pues te vas ganando mi confianza. Pero estas nuevas situaciones de establecer una relación amorosa deben de también ser focalizadas y no debemos de permitir que estén recubiertas con estas situaciones de violencia. ¿Se da solo a nivel pareja o a nivel amistad también se puede dar? Se puede empezar desde el nivel amistad, se puede empezar desde el nivel conocidos. ¿Sabes qué? Soy tu amigo. Ah, sí, pues tienes que hacer esto para demostrarme que quieres ser mi amigo, para demostrar que quieres conocerme, para demostrar que quieres pertenecer a un grupo, para demostrar que quieres pertenecer a cierto, ¿cómo les llaman los muchachos? Bueno, este, blog, o que puedes entrar a cierto grupo que tiene ciertas características. Y así se van dando estas manifestaciones. La verdad es que la violencia también va sufriendo cambios, va teniendo nuevas formas de manifestaciones y estas no podemos dejarlas atrás, Marisela. Tenemos que traerlas, tenemos que hacerlas visibles para que las mujeres estén conscientes, que no lo pueden permitir, pero también para que los hombres se den cuenta de que estas situaciones, ellos no las pueden normalizar. No es tolerable que ellos se burlen de las mujeres a través de un grupo de WhatsApp, o que ellos ridiculicen a las mujeres en las redes sociales, o cuántas veces no vemos fotografías de mujeres que están en un estado inconveniente, de mujeres que están alcoholizadas, cuántas veces no hemos hecho mofa de alguna de ese tipo de situaciones, y hasta les ponemos sobrenombres. Lady no sé qué. El caso de Lady es 100 pesos. Claro. Y entonces dices tú, a ver, ¿quién lo subió? ¿Por qué lo hicieron? Porque finalmente son situaciones que se están manifestando, y que ahora la violencia también se está manifestando en una situación de violencia comunitaria. La comunidad parece que asume ciertas conductas como normales, y entonces como son normales, pues son permisibles. Y así nos podemos ir a cualquier grupo de edad. Tenemos a las mujeres que dicen, ¡ay, pues los lunes las ves golpeadas! ¡Híjole, es que los domingos los hombres toman! Y bueno, pues toman y se desquitan con las mujeres. Pero entonces llegas a una comunidad y tú les preguntas, oigan, pero las están golpeando. Nada más son los lunes. Ah. Sí, es que, pues un día antes tomaron. ¿Y eso la comunidad lo tolera? Y la comunidad dice, pues, ¿cuál es el problema? No pasa siempre, le doy su chivo, le tengo una casa, le permito que haga el quehacer, o sea, ¿cuál es el problema? Y estas situaciones las hemos ido normalizando. Y la verdad es que, así pasan 10, 20, 30, 40 años, yo creo que un trabajo que siempre tenemos que hacer es visibilizar cualquier forma, cualquier manifestación de violencia. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que esas conductas sean toleradas. Y porque también nosotros como autoridades tenemos que encontrar los procesos y las formas para atender a estas mujeres que están sufriendo estos tipos de violencia. Ustedes en el IMUJ, ¿cómo atienden? Te preguntaba, este, ¿cómo una mujer que a lo mejor detecta este tipo de violencia puede proceder? Yo entiendo que a lo mejor muchas veces no sabemos ni cómo, ni qué hacer, ni a dónde recurrir. ¿Cuál sería el primer paso una vez que una mujer dice, tengo que reconocerlo, estoy metida en un círculo violento y quiero salir de él? Mira, yo creo que el primer paso siempre es preguntar y decir, ¿saben qué? Esto pasa. Aquí está la radiografía, no me siento bien y de verdad para todas las mujeres que nos están viendo, las mujeres sabemos cuando la situación no es correcta y cuando la situación no va por lo normal. Entonces podemos llamar a la línea 075, podemos hacer contacto por nuestras redes sociales, por el Facebook, pueden acudir a nuestras oficinas, pueden acudir a las oficinas de las instancias municipales, pero lo importante es que no se quede esa situación con ellas, que esa situación salga adelante. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues analizar el caso por caso, porque todos los casos son distintos. Y a raíz de ese análisis del caso por caso, ver qué atención requiere de manera inmediata. Si tenemos que dar una asesoría, si tenemos que dar un acompañamiento, si es necesario que se presente una denuncia, si aparte del proceso que tiene la mujer que está viviendo, necesitamos acompañarlo de otro proceso, que puede ser un proceso legal como la situación legal que ella tiene en ese momento de los hijos, de su propia situación personal, si ella quiere presentar una demanda de divorcio, si ella quiere presentar una demanda por pensión alimenticia. Entonces, todas esas condiciones deben de ser analizadas para que a la mujer le podamos dar una atención integral. Y una de las situaciones importantes es también la independencia económica de las mujeres. Eso es muy importante. Muchas mujeres se detienen, ¿por qué no tienen esa independencia? Porque llega el momento donde se preguntan, y si me separo en el caso de que estén casadas, y si me separo de que voy a vivir, que sea sé. Y a lo mejor la autoestima está como tan vejada que dices, sí, es cierto, no sirvo para nada, no me voy a poder mantener, no voy a poder hacer tal cosa, mejor. Y ese es el punto medular, es todas las mujeres, todas las mujeres, todas pueden hacer algo, todas, y si no lo saben, lo aprenden. ¿Ustedes tienen herramientas para ellas? Nosotros tenemos una herramienta que llamamos el seguro de subsistencia, que es cuando las mujeres de plan no saben hacer nada, 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 ah, bueno, pues no hay problema, para algo las mujeres tienen algún don, alguna especialidad, alguna situación, y ahí justo empezamos a trabajar en el desarrollo de alguna habilidad. O sea, ¿tú cómo sabes si esa mujer no sabe pintar o no sabe soldar? Entonces pasamos por un proceso de tres meses para que ellas puedan aprender esa habilidad técnica y después puedan conseguir un empleo, o puedan tener ellas mismas detonar un empleo para ellas y ser sus propios jefes, detonar un negocio, pero ya tienen ellas esas capacitaciones. Ahora, hay mujeres que midiendo el grado de peligrosidad, pues a lo mejor tienen que ir a algún refugio, a algún lugar en donde estén fuera de, o fuera del alcance del agresor, y en ese tiempo, ¿sabes qué? Pues vamos capacitando para que tengan las habilidades adquiridas para el día de mañana poder ser ella independiente y también sus hijos. Y lo mismo pasa también cuando las mujeres no tienen ninguna red de apoyo, bueno, pues la red de apoyo se construye justo con las otras mujeres que también están en los refugios, o que han pasado por esas situaciones y que van empujando a las demás para que salgan a esa parte de esa independencia. ¿Cuántas mujeres tendrán ahorita en refugios en el estado de Guanajuato, Anabel? Híjole, pues, mira, en un aproximado yo creo que es que es muy rotativo, recuerden que hay mujeres que llevan, pues pueden durar tres días ahí. Digamos que entran y salen dependiendo de su situación. Hay mujeres que pueden durar tres meses, hay mujeres que no duran los tres meses, pero lo que sí te puedo decir es que estos datos están siempre llenos. Los refugios el día de hoy están llenos y no es una situación que a lo mejor fuera presumible, pero creo que es una situación que se debe de traducir también como una situación de confianza, como una situación de una mujer que cree, que el día de hoy cree que puede salir, que puede atender este proceso, y yo creo que eso es muy importante, muy, muy importante. De pronto escuchamos cifras que sí en Guanajuato han incrementado los feminicidios, que sí cada vez las mujeres están más expuestas a los asesinatos. En términos de lo que tiene el IMU, ¿cómo andamos? 2017 con relación a 2016. ¿Se ha incrementado el número de mujeres asesinadas o no? Mira, nosotros lo que te podemos decir es que nosotros hemos trabajado de la mano con todas las instancias municipales. Tenemos presencia en los 46 municipios. El día de hoy nosotros estamos haciendo y apostándole a una política pública de prevención. Tenemos que prevenir y para prevenir las mujeres tienen que conocer. Lo que yo te puedo decir es que al 2016, en el 2015, todos los feminicidas están en la cárcel. Entonces, esto nos habla de una situación de que estamos nosotros procurando esa justicia y de que también se traduce en acciones preventivas. ¿Por qué? Porque aún las tentativas de feminicidio, los que han sido encontrados culpables, ahorita están purgando una pena. Pero también te puedo decir que en todo este proceso, Marisela, que estamos viviendo, también hemos encontrado que la violencia familiar que sacamos de lo privado a lo público, que desde hace cuatro años el grueso de las mujeres que perdían la vida en el estado de Guanajuato era por motivos de violencia familiar y porque eran muertos a manos de su pareja, el día de hoy el número de mujeres muertas ya se diversifica. Si bien es cierto, la violencia familiar todavía sigue estando presente como una de las causas de muerte de las mujeres, también es cierto que ya hay otras condiciones que también provocan esas muertes en las mujeres y que hay que analizar cuáles son las condiciones en toda esta fenomenología para ver cuáles pueden ser feminicidios y cuál es solamente una muerte de mujer. Y es importante, y yo siempre les digo, ver el caso por caso. No podemos ver las muertes de las mujeres solamente como un número, porque si lo vemos como un número podemos decir aumentó o disminuyó. Más bien tenemos que ver cuáles son las situaciones en las que aparecen estas condiciones, si se está repitiendo o no el fenómeno, si se está dando otra vez en la misma colonia, porque eso nos está dando indicadores muy importantes y que es ahorita uno de los procesos de trabajo más importantes que llevamos a cabo. Son trabajos de prevención, pero de prevención también en la comunidad. Por estas situaciones que decíamos, está tan naturalizada la violencia, que entonces, ah, pues es normal, no espera, tenemos que trabajar con todas esas construcciones sociales que tenemos para irlas desestructurando y para dar y entender que estas condiciones no son las normales, que no son las adecuadas porque lo único que producen es una situación de desigualdad. Y es justo ahí donde nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga y estar trabajando y estar picando piedra y estar diciendo, ¿saben qué? Este es el trabajo de prevención que tenemos que hacer. Ese trabajo que sale y que nace, ¿de dónde se están muriendo las mujeres? ¿De dónde las están asesinando? ¿De dónde aparecen muertas? Porque te está focalizando que la sociedad en sí misma tiene una situación violenta. O sea, la sociedad en estos momentos sabemos y vivimos situaciones, a lo mejor de una violencia manifiesta. Y sabemos también que eso no deja de no repercutir en el caso de las mujeres, porque la violencia hacia la mujer nace justo de esas situaciones de desigualdad, de esas desimetrías sociales que hay, porque tenemos la idea de que la mujer es inferior al hombre. Y eso es reproducido por hombres y por mujeres. Por eso es que el trabajo para desconstruir estas ideas tiene que partir de los dos, tanto de mujeres como de hombres. ¿Tienen alguna página de internet donde la gente que hoy nos ve pueda acercarse al IMUG? Claro, tenemos la página que es www.imu, o bien la página de FACE, que es Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Por ese medio también nos han contactado un gran número de mujeres y hemos tenido oportunidad de trabajar con ellas, de poder ofrecerles nuestros servicios, o bien en este trabajo transversal que hacemos con todas las dependencias y con todas las entidades que tengan la plena seguridad de que la atención va a ser integral. Y que va a ser prácticamente inmediato. Y para ellas, por supuesto. Ana, pues te agradezco que nos hayas visitado. Ojalá no sea la primera vez, ojalá podamos seguir platicando de todas estas... Yo soy una convencida de que detrás de una mujer violentada hay una historia y detrás de cada mujer asesinada también hay otra historia y circunstancias, como tú lo decías, que probablemente se puedan y se hayan podido prevenir. Yo también soy una convencida de ello y qué bueno encontrar aliadas como tú para seguir trabajando y para seguir perpetuando el mensaje de que los hombres deben respetar a las mujeres y de que vamos construyendo sociedades igualitarias. Anabel, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marisela. Fue Anabel Pulido, es la directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses. Y bueno, ya escuchamos esta campaña que es muy importante. Así que, si tú eres hombre, ve y dile a otro hombre que no está bien tratar mal a las mujeres, que se puede prevenir, que todos somos iguales. Y si eres mujer, ponle esto a tu novio, a tu pareja, a tus amigos, a tu hermano, a tu papá, para que también todos estemos en el mismo canal y sepamos que la violencia no solamente es el golpe que se ve, también es el golpe que no se da. Es muchas de estas heridas que a veces ni siquiera se pueden y se anima la gente a reconocer. Soy Marisela Luna, les agradezco que hayan estado con nosotros. Nos encontramos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!